El Parque Avellaneda Parque Avellaneda está situado en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, entre la avenida Directorio, La Carra, Ameguino y la autopista 25 de Mayo. Es el segundo pulmón verde de la ciudad y es además el parque que queremos. Lo queremos porque es bello, su fronda, su amplitud, su sombra, su frescura, sus edificios. Lo queremos porque es distinto, especial, agreste. Lo queremos porque atesora miles de recuerdos familiares. Cuando venimos al parque, no sólo se abren los sentidos, sino también la memoria. Es un arcón de recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la madurez. El Parque Avellaneda Lo queremos porque conocemos su vida. Su historia, una buena historia. Hacia 1600 se comienza el reparto y parcelación de las tierras aledañas a la primitiva aldea que era Buenos Aires. En 1755 se entrega a la hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo las tierras que hoy conforman el Parque Avellaneda. La hermandad utiliza la chacra de los remedios como proveedora de frutas y hortalizas para alimentar a huérfanas de la ciudad. Nuestra Señora de los Remedios era la patrona de la hermandad y es hasta nuestros días la protectora del parque. Luego fue la chacra de la familia Olivera. En 1828, Domingo Olivera adquiere el predio y lo convierte en un centro de explotación agrícola ganadero, modelo para la época. Olivera había sido presidente del Senado, pero con la llegada de Rosas al poder debe abandonar la política. Muchos de sus correligionarios se exilian en el Uruguay. Él, sin embargo, decide quedarse en Buenos Aires y trabajar la chacra. Uno de sus hijos, Eduardo Olivera, estudia agronomía en Europa y es el que se encarga de la explotación de la chacra. También es el artífice de la primera exposición rural en Buenos Aires. Otro de los hijos, Carlos, estudia arquitectura. Es quien transforma en 1870 la antigua casa de campo en la mansión Villa Remedios.